Señor Copriva Schweitzer Daniel, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el cual habéis sido electo, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demandan. Invitamos a la concejal suplente de la Escuela Técnica, doctor Juan Ramón Vidal, Calderón Antonella. Señorita Calderón Antonella, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demandan. Vamos a invitar a los concejales del Colegio Secundario de Esquina de Almalemos. Concejal titular, Fernández César Elías. Señor Fernández César Elías, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el cual habéis sido electo, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demandan. Invitamos a López Guadalupe. Señorita Guadalupe López, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demandan. Felicitaciones. Vamos a pasar a la escuela, al Colegio Secundario Esquina para Adultos de Almalemos. Concejal titular, Ámaro Teresa. Señorita Amaro Teresa, ¿juráis por Dios, la patria y los santos evangelios cumplir fiel y lealmente el cargo de concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demandan. Felicitaciones. Monzón Estela. Pasamos al Colegio Secundario Esquina para Adultos de Almalemos. Perdón, a la EFA de Huayquiraró. Concejal titular, Fernández Gisela. Señorita Fernández Gisela, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel? Perdón. ¿Juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demandan. Perdón, a la EFA de Huayquiraró, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el cual habéis sido electa? ¿Respetar y hacer respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demandan. Felicitaciones. EFA de Malvinas, consejal titular Aguirre Marina. Señorita Aguirre Marina, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demanden. Felicitaciones. Villalba Tamara. Señorita Tamara Villalba, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demanden. Felicitaciones. Extensión Náulica 640 de Malvinas, consejal titular Retamoso Franco Jeremías. Señor Franco Jeremías Retamoso, ¿juráis por Dios, la patria y los santos evangelios cumplir fiel y lealmente el cargo del concejal para el cual habéis sido electo, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria es lo de mañana. Gracias. Escuela Normal, doctor José Alfredo Ferreira, concejal titular Ojeda Laura Lara. Señorita Lara Agustina Jeremías, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo del concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Sofía Servín. Señorita Sofía Servín, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo del concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Colegio Secundario 627, Paraje de Carmen, concejal titular Monzón Daira. Señorita Daira Monzón, ¿juráis por Dios y la patria y los santos evangelios cumplir fiel y lealmente el cargo del concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Alderete Valentina. Señorita Valentina Alderete, ¿juráis por Dios y la patria y los santos evangelios cumplir fiel y lealmente el cargo del concejal para el cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Instituto Divino Salvador. Luzardo Bautista Ezequiel. Señor Bautista Ezequiel Luzardo, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo del concejal para el cual habéis sido electo, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Benítez Lucila. Señorita Lucila Anaí Benítez, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo del concejal? ¿Juráis por la cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Colegio Secundario Antártida Argentina, consejal titular Martínez Alan Nicolás. Señor Alan Nicolás Martínez, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo del concejal para cual habéis sido electo, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor lo demanden. Felicitaciones. Ezequiel Arellano. ¿Juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo del concejal para cual habéis sido electo, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Extensión Aulica 630 de Orbea, titular Salomé Sarat. Señorita Salomé Sarat, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo del concejal para cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Belinda Sánchez. Gracias. Señorita Belinda Sánchez. Señorita Belinda Sánchez, ¿juráis por Dios, la patria y los santos evangelios cumplir fiel y lealmente el cargo del concejal para cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Colegio Secundario de Libertadores, extensión Aulica 635, quinta sección Cuchillas, Toñola Antonella. Antonella Taniola, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo del concejal para cual habéis sido electa, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Cristian Ramírez. Señor Cristian José Ramírez, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo del concejal para cual habéis sido electo, respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demanden. Felicitaciones. EFA Esperanza Campesina de Colonia Coronel Schweitzer, Maidana Alex. Señor Alex Maidana, ¿juráis por Dios, la patria y los santos evangelios cumplir fiel y lealmente el cargo del concejal para el cual habéis sido electo? ¿Respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios, la patria y los santos evangelios os lo demanden. Gracias. 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 Pasamos al punto 6 donde vamos a entregar los certificados. invitamos al secretario general coordinador para que haga la entrega del primero. Profesor Luis Ojeda. Invitamos a la concejal joven, Sánchez Belinda, que le van a entregar el diploma de reconocimiento. Gracias. 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 Invitamos a la secretaria de gobierno, la doctora Luciana Mendoza, para que entregue el próximo certificado. y a la concejal joven, Daira Monzón. Gracias. Invitamos al director de la juventud, el señor Federico Serrano. Federico, Federico, y a la concejal Teresa Amaro. Invitamos al asesor letrado, al doctor Cristian Agenón Sendra, para entregar el siguiente diploma, y a la concejal Flores Alejandra. Gracias. 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 A Maidana Alex. Gracias. 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 A Maidana Alex. A Maidana Alex. A Maidana Alex. a quien entregue el próximo diploma, y al concejal Cristian Ramírez. Profe. Invitamos a la directora de discapacidad, Adriana Lescano, y al concejal Alan Nicolás Martínez para la entrega del siguiente diploma. Gracias. Invitamos al director de Medio Ambiente, Enzo Frati, y a la concejal Toñola Antonella. Invitamos a la directora de Adultos Mayores, Graciela Moreira, y al concejal Franco Jeremías Retomas. Gracias. Invitamos a la concejal Laurito para la entrega del siguiente diploma, y a la concejal Guadalupe López. Lo invitamos al concejal Ramírez, a que entregue el siguiente diploma, al concejal César Elías Fernández. Gracias. Lo invitamos al concejal Piziochi, a que entregue el siguiente diploma, y al concejal Daniel Copriva-Sweizen. Gracias. Invitamos al director de Prensa y Protocolo Municipal, al señor Marcos Alderete, que entregue el próximo diploma. A la señorita Calderón Antonera. Gracias. Invitamos a la directora Nancy Galarza, a que entregue el diploma, al concejal Salomé Zarate. Gracias. Invitamos a la directora Nancy Galarza. Le invitamos al concejal Luciana Papaleo, y al concejal Ezequiel Arellano, a la entrega del siguiente diploma. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Invitamos a la profesora Analia Bordón a que entregue el diploma de la concejal Sofía Servín. Invitamos ahora a la directora Anaí Muñoz para que entregue el diploma de la concejal Lara Sofía Ojeda. Gracias. Invitamos a la doctora y profesora Romina Baiviene a que entregue el siguiente diploma a la concejal Tamara Villalba. Invitamos al profesor Diego Soto a que entregue el siguiente diploma a la concejal Marina Aguirre. Gracias. 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 La concejal Papaleo va a entregar el diploma al concejal Axel Cardoso. Fernández Gisela. Gracias. 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 Invitamos a la profesora Oviedo para que entregue el siguiente diploma a la concejal Estela Monzón. Gracias. 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 De nombre de los concejales, de todos los concejales jóvenes, iba a dar unas palabras, la concejal de paraje en Gá Buenos días a todos mi nombre es Salomé y en nombre de todos mis compañeros quiero agradecer a todos y a cada uno que hacen posible esta linda experiencia que sin duda nos ayudará y nos servirá en un futuro próximo así que gracias vamos a pasar a un cuarto intermedio para que los chicos puedan elegir para pasar después a la segunda parte de esta sesión en donde van a elegir las autoridades los concejales jóvenes hacemos un cuarto intermedio entonces cinco minutos y le tomamos la sesión gracias gracias Gracias. 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 Ahora sí, después de cinco minutos retomamos el cuarto intermedio, pasamos a la segunda parte del orden del día, la elección del vicepresidente primero del Consejo de Liderante de la Juventud. Por elección de todos mis compañeros, queda como presidente Daniel Copriva y vicepresidente Lara Aguirre. ¿Van a decir unas palabras, señor vicepresidente primero? Primero que nada, buenos días a las autoridades municipales presentes, a las autoridades de la escuela y profesores y demás alumnos. Quiero agradecer enormemente la elección que han hecho mis compañeros concejales, poniéndome en el cargo vicepresidente primero. Les aseguro que voy a hacer todo lo posible para facilitar sus tareas y como ya dije, mi conocimiento está a su disposición. No tengo problema que pregunten, consulten, estoy para ayudarlos y espero que tengamos un buen año. Gracias. Vicepresidenta segunda. Yo les quería agradecer a todos por elegirme y como dijo mi compañero, vamos a hacer todo lo posible para ayudarnos a todos y estar siempre presentes. Muchas gracias. Ahora sí pasamos a la jura de su cargo, señores vicepresidentes primero y segundo. Señor, cumplir las feces. ¿Jura por su honor y la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de vicepresidente primero de este consejo juvenil para el cual habéis sido elegido? Sí, juro. Si así no lo hicieres, tu honor y la patria lo demandan. Felicitaciones. Señorita. Señorita. Señorita Lara Ojea. ¿Jura por Dios y la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de vicepresidenta segunda para la cual habéis sido electa, respetando y haciendo respetar la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria lo demandan. Felicitaciones. Muchas gracias. Seguimos con el orden del día. Punto décimo primero, palabras de la coordinadora del programa del Consejo de la Juventud, del presidente del HCI y del intendente municipal. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, agradecerle a mis pares, los que están acá, por haberme elegido para coordinar este año el Consejo de la Juventud. Es una experiencia hermosa, pienso que va a ser muy bueno para mí compartir con ustedes. Gracias a ustedes por participar, a las instituciones educativas también, por permitir que sus jóvenes y sus estudiantes participen de este Consejo de la Juventud. Es importante su participación porque, bueno, desde joven está bueno que esas ganas que tienen ustedes de transformar la realidad o las cosas que ven injustas o que no las ven bien, que puedan ya aportar su granito de arena y traernos sus proyectos y sus ideas a los concejales, a nosotros los concejales en el Consejo de Liberante. Y, bueno, que por ahí son cuestiones o temas que por ahí nosotros no los vemos o no los vemos de la misma óptica que los ven ustedes o por ahí no les damos esa importancia que por ahí para ustedes sí la tienen y que en realidad la tienen y que en realidad la tienen y nos hacen ver la realidad de otra manera. Entonces, nos parece importantísimo que participen, importante que estén acá todos, que acepten este desafío. Bueno, espero que nos conozcamos más en este tiempo, que podamos aprender mutuamente ustedes y yo de ustedes más, digamos. Y, bueno, felicitaciones y gracias. Como presidente de este honorable Consejo de Liberante, quiero contarles que para mí es de vital importancia este compromiso y esta responsabilidad que ustedes asumieron. Quiero agradecerles por eso, quiero que confíen en este cuerpo y que asuman esta responsabilidad que sus compañeros le dieron para poder transformar la realidad y hacerla un poco mejor. No tengo ninguna duda de que su cabeza, pero sobre todo de sus corazones, van a salir algunos proyectos que nos van a hacer mejorar como sociedad. Que este cuerpo va a estar con los oídos abiertos para escuchar sus sugerencias, para escuchar sus críticas, pero sobre todo para escuchar sus sueños. Los invito a que sigan soñando, a que este sea recién su primera responsabilidad que van a tomar en cargos públicos que seguramente vendrán muchos más después. Confiamos en ustedes, creemos en ustedes y quiero agradecerles nuevamente por este compromiso. Muchísimas gracias, señores concejales, por este compromiso asumido. Un fuerte aplauso para ustedes. Y ahora en nombre del Intendente Municipal, que como ustedes saben fue galardonado con una premiación en el Congreso de la Nación Argentina, está viajando en este momento para allá y no pudo asistir, les quiero dejar su saludo desde lo más profundo de su corazón. Cree, porque lo he hablado con él, lo mismo que yo le acabo de expresar, pero lo vamos a invitar al Secretario Coordinador, Luis Ojeda, a que diga unas palabras en nombre de él. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas felicitaciones a todos ustedes, por el gran honor de sus compañeros para estar acá en el Congreso de la Nación Argentina. Me parece de suma importancia esta gran responsabilidad que le han conferido todos sus pares en cada una de sus escuelas y también de suma importancia destacar el acompañamiento de sus colegios, porque sabemos que esto demanda tiempo, demanda organización, para que ustedes puedan estar hoy acá. No es meramente estar acá. Es grande el compromiso y es grande el trabajo que tienen por delante. Esperamos de ustedes todo lo mejor. Sé que lo van a hacer. Algunos de los que están sentados acá los conozco. Sé de su gran compromiso y sé de su gran participación, su participación social y su participación dentro de sus colegios con sus compañeros, con sus amigos y también su vocación de participar en su barrio. Y eso es lo que acá se necesita. Que ustedes traigan esas experiencias, esas necesidades que hay en cada uno de los lugares donde ustedes tienen la posibilidad de actuar, para que la puedan transmitir y plasmar en proyectos que, ojalá Dios quiera, el Honorable Consejo Deliberante de Esquina, los pueda tomar y los puedan realizar. Esta experiencia ya la hemos pasado en años anteriores y gracias a Dios, fueron todo un éxito. Los consejales jóvenes como ustedes han presentado proyectos para los distintos paraques, para los distintos barrios, para sus escuelas mismas, y muchos de esos proyectos se pudieron realizar. Ojalá, Dios quiera, los ilumine a ustedes y este grupo sea aún mejor que los anteriores. Yo sé que así va a ser. Les deseo, en el nombre del Intendente Municipal, que como decía el señor Viceintendente y Presidente del Consejo Deliberante, no nos puede acompañar hoy, en el nombre de él, en el nombre de la Municipalidad de Esquina, y en el nombre de toda la comunidad de esquina que tiene puestos los ojos en ustedes en este momento, les deseo todo lo mejor, que realmente hagan un trabajo que sea ponderado y destacado por todos, porque si es así, el beneficio va a ser, no solamente para ustedes, no solamente para sus colegios, va a ser un beneficio para toda la comunidad de esquina. Felicitaciones de nuevo y les deseo un trabajo exitoso. Muchísimas gracias, profesor Luis Ojeda. Pasamos al punto 12 del orden del día, la constitución de las comisiones permanentes del Consejo Deliberante de la Juventud. Concejal Lara Ojeda tiene la palabra. Pido la palabra, señor Presidente. Voy a nombrar las comisiones del Honorable Consejo Deliberante de la Juventud. Comisión Hacienda y Obras Públicas. Antonella Calderón, Escuela Técnica, Doctor Juan Ramón Vidal. Teresa Amaro, Colegio Secundario para Adultos, Dama Lemo de Mancini. César Elías Fernández, Colegio Secundario de Esquina. Sofía Servín, Escuela Normal, Doctor José Alfredo Ferreira. Lara Ojeda, Escuela Normal, Doctor José Alfredo Ferreira. Daniel Copriva, Escuela Técnica, Doctor Juan Ramón Vidal. Estela Monzón, Colegio Secundario para Adultos, Dalma Lemo de Mancini. Antonella Toñola, Colegio Secundario de Libertador, Extensión Náulica. Legislación y Gobierno. Luisardo Bautista, Instituto Divino Salvador. Alan Martínez, Colegio Secundario en Esquina. Benítez Lucila, Instituto Colegio Divino Salvador. Ezequiel Arellano, Colegio Secundario en Esquina. Daniel Copriva, Escuela Técnica, Doctor Juan Ramón Vidal. Daira Monzón. Comisión Ecológica y Medio Ambiente. Daira Monzón, Colegio Secundario, Número 627. Salomé Zárate, Extensión Náulica, Número 630. Franco Retamoso, Extensión Náulica, Número 640. Ezequiel Arellano, Colegio Secundario en Esquina. Estela Monzón, Colegio Secundario para Adultos, Damas Lemos de Mancini. Comisión de Producción y Turismo. Grisela Fernández, Efa Guayquiraró. Axel Cardoso, Efa Guayquiraró. Teresa Amaro, Colegio Secundario para Adultos, Dalma Lemos de Mancini. César Elías Fernández, Colegio Secundario de Esquina. Guadalupe López, Colegio Secundario para Adultos, Dalma Lemos de Mancini. Alan Martínez, Colegio Secundario en Esquina. Comisión de Desarrollo Humano, Educación y Acción Social. Sofía Servín, Escuela Normal, Doctor José Alfredo Ferreira. Lara Ojeda, Escuela Normal, Doctor José Alfredo Ferreira. Marina Aguirre, Efa Malvinas. Cristian José Ramírez. Colegio Secundario de Libertador, Extensión Náulica, Número 635. Pongo en consideración para todos los señores concejales si están de acuerdo con la moción de la concejal Lara Ojeda de esta constitución de las comisiones. Aprobado. Aprobado. Quedan constituidas entonces las comisiones permanentes de este honorable consejo. Y pasamos al punto número 13, la presentación de proyectos ingresados. Gracias. Concejal, tiene la palabra. Hubo un proyecto hace mucho que se presentó, que es del Colegio Secundario en Esquina, que es sobre un playón deportivo, cosa que no salió a flote. Me preguntaba si se puede volver a presentarse, que en la página no sé si está, pero mi pregunta es si puede volver a presentar ese proyecto de un playón deportivo. Cómo no, concejal, puede presentarlo cuando usted desea. Ok, gracias. Pasamos al punto 14, fijar día y hora de las sesiones ordinarias del periodo 2022. Consejero, tiene la palabra. Gracias, señor. Moción al viernes 25, a las 9 horas, si les parece. ¿En consideración la moción del consejal Copriva? Aprobado. Aprobado, entonces queda el viernes 25 de agosto, a las 9 horas, fijada la primera sesión. Disculpe, señor presidente, viernes 26. 26. Gracias, consejal Copriva. Y ahora sí, dando finalizar, siendo las 11 y 34, vamos por finalizada esta sesión. Invito al consejal Piciochi y al consejal Laurito a la río del Pabellón Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.